Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Información en vivo desde el Chirón Carabay, intersección con el Chirón 1, y es que la Plaza Mayor de Lima se encuentra enrejada con motivo de que se está realizando, ya que ya ha finalizado la misa en la parroquia del Sagrario. Esto es porque hoy, precisamente, como tú bien lo mencionaste, se cumple un mes del fallecimiento del suboficial José Luis Soncoquiste, que murió tras el ataque de una turba que quemó la patrulla en la que él se encontraba. Recordemos, además, Nicolás, que este ataque ocurrido en Julián... Muchas gracias, somos exitosos a la voz que... Bien, también se registraron otras 17 muertes violentas. Hay que mencionar que no hay acceso a los medios de comunicación, y esta misa se realizó de manera reservada. Quienes sí participaron de esta ceremonia han sido los ministros del Interior, Vicente Romero, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, quienes también ya se retiraron en sus vehículos. Ellos no han ingresado a Palacio de Gobierno. Entendemos que se han ido a sus ministerios correspondientes hasta que haya esta cita al mediodía en Palacio de Gobierno. Ahora, también, Nicolás, es importante recordar que, de acuerdo a la información del Ministerio del Interior, en la parte policial remitido a la macro región, se precisa que el policía sobreviviente indicó que fueron retenidos y agredidos físicamente por unos 350 manifestantes, desconociendo de una u otra manera cuál era la situación del suboficial Zonko. Además, también, el 11 de enero, a bordo de un avión de la Dirección de Aviación Policial, llegó a Cusco el péretro con el cuerpo del suboficial de segunda de la PNP, quien murió casinado durante estas manifestaciones. Él fue trasladado hacia su ciudad natal, en Cusco, en la provincia cusqueña, en Canas, donde recibió los honores púneres. Y es importante también mencionar que fueron los padres quienes recibieron los restos de su hijo y declararon ellos en una oportunidad que esto se habría desarrollado por culpa de la presidenta Dina Boluarte. Además, que ellos también pidieron que se investigue la muerte de su único hijo, quien era el chocén de la familia. Ya a esta hora de la mañana, como lo mencioné, ha culminado esta misa reservada. Vemos que aún hay personal de los efectivos policiales quienes se encuentran en los exteriores de esta parroquia y tenemos entendido que inició a las nueve de la mañana a una hora aproximadamente es lo que ha durado esta misa. Ya a esta hora se han retirado las autoridades que están desplegando ya para retirarse. Sin embargo, la Plaza Mayor aún continúa cerrada. Esta entonces es la información que tenemos a esta hora de la mañana para los 95.5 de la FM.